Hola humanos infelices, humanos perversos sedientos de cosas sucias y de cocas light Este es un video muy rápido, ¿por qué? Porque salvaje voz aparece, y no, no es la mía Toda la vida han dicho que tengo voz de señora violada Yo me pregunto, ¿cuántas señoras violadas han escuchado ustedes en su vida? ¿Cómo están seguros que estaban siendo violadas? Eso en verdad que, que perturba Me empezaron a llegar mensajes diciéndome esto Makarakesh, haz un video sobre la verdadera voz de Yuya No mames, que se chica tu madre Mis suscriptores me aman Muchos millones de personas y yo pensábamos que esa era la verdadera voz de Yuya La neta pues si le queda, hasta chaparrita, flaquita, la voz así como de que ñere ñere Yo pensé que si era su voz, si le queda ¿Se imaginan si tuviera la pinche voz bien grave? ¿Cómo están criaturitas? Yo en este video estoy muy contenta Les voy a enseñar a rasurarse la espalda con un machete Me metí a ver su video donde habla con su verdadera voz Creo que es el tercer video de Yuya que vio en mi vida Y no mames, pinche contraste Si esa es su verdadera voz, ¿qué pinche contraste? Tiene la voz tipo así como caja fresca, así Fumadora, bebedora de whisky Así una pinche voz de locutor, así No mames Si esa es su verdadera voz, ¿por qué chingado sabe sus videos con esa pinche voz tan chillona? Su voz real es agradable, ¿por qué cambiar la voz? ¿Quería mantener su voz en animato? ¿Qué pedo? Es por eso que inspirado por esta revelación de Yuya, yo a continuación les pondré mi verdadera voz Ahí va Una, dos, tres Hola humanos infelices, yo soy Makalakesh Yo no finjo la voz, es la misma Así la tengo de jodida y chillona ¿Cuál es la explicación? Tengo la nariz por dentro todo desviado y jodido Tengo desviado hasta los pinches mocos Y mientras más jodidas tienes la nariz Más hablas así Además de que tengo testículos pequeños Bueno, tengo el testículo pequeño Sí, tengo uno Solo les diré que no alimenten a los cocodrilos en shorts La verdadera voz de Yuya ¡Qué mamada! ¿Qué podemos decir de esta mujer? De Yuya Tanto pinche éxito a tan temprana edad Solo las estrellas de Hollywood consiguen eso ¿Qué edad tiene? ¿21 o 22? Yo a esa pinche edad estaba lavando platos ahí en un pinche club burgués para comprarme mi primera computadora No cabe duda que hay gente que nace con estrella Mis propias sobrinas son fans de Yuya Son Yuya Army De hecho querían ir a verla cuando vino aquí la Yuya Lafil aquí a Guadalajara Querían ir a verla Bueno, también mis sobrinas son fans de Skrima Que Dios se apiade sus almas Luego también una vez me dijeron ¡Oye tío! ¿Vas a ir a Huescalientes? Si ves a Stretchy Dile que nos mande saludos Yo así de no mamen les gusta Stretchy ¿Son lesbianas o qué chingados? Muy bien, eso sería todo Gracias a Yuya por abrirse Y revelar su verdadera voz Aún tengo mis dudas, no me la creo Espero esto aliente a más blogueros a ser un poquito más reales Porque en un mundo de mentiras la verdad es nuestra única arma Y gasto y mienta Gasto y mienta No falla Eso fue todo Yo fui Macalá Cash Compártete el video si te gustó Suscríbete Y tócate los glúteos Adiós Muy bien Es momento de que yo juegue Charlie Charlie A ver La primera pregunta Charlie Charlie ¿Moriste acaso De alguna manera trágica? ¿Moriste acaso?